Bueno, pues un año más salimos a la calle con esta campaña del día contra la LGTBI-fobia porque aún queda mucho camino por andar y además vemos que en alguna ocasión incluso vamos dando pasos hacia atrás. No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que seguir luchando contra esa LGTBI-fobia que nuestras compañeras, que nuestros compañeros, compañeres viven día a día y tenemos que luchar contra ellas desde las instituciones, dando muestra de ello y haciendo actividad y apoyando a colectivos como el Colectivo Galáctico, que a lo largo de todo el año hacen diferentes iniciativas para luchar también contra esa LGTBI-fobia. Hoy, este día tan importante, otro año más, hicimos las banderas de la diversidad, las banderas arcoiris que nos representan tanto y dando ese apoyo como institución y como ayuntamiento pero también con diferentes actividades como la charla que tendremos esta tarde con Jordi Petit para conocer, por ejemplo, nuestra historia y cómo esa represión franquista también en ese momento todavía estábamos peor que ahora. Pero todavía, como digo, a día de hoy sigue habiendo LGTBI-fobia y tenemos que seguir combatiéndola porque todavía quedan muchos pasos más por andar. Bueno, desde la Concejalía de Igualdad, como sabéis, llevamos varios años, siete, poniendo en marcha la subida de banderas y haciendo una campaña de publicidad para que, bueno, deberíamos hablar de una campaña de concienciación social que es en la línea que nosotras trabajamos para que la ciudadanía entienda, comprenda y se relacione en lo cotidiano con temas tan importantes para nosotras como es la LGTBI-fobia. Saldrá un, ya está en marcha, un bus paseándose por toda la ciudad, una de las líneas, con un cartel que incluye la bandera y el lema, no a la LGTBI-fobia, y se mantendrá durante aproximadamente un mes por nuestras calles. Quería felicitar al Colectivo Galáctico y al Ayuntamiento de Cartagena por conmemorar un día que supone un acto de solidaridad con todos aquellos gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que son perseguidos y asesinados en muchos países del mundo, especialmente perseguidos en África, con casi un asesinato diario en América Latina. Y ese es un mensaje con valor, es decir, colgar una bandera no es una cuestión simplemente institucional, es un acto que transmite el valor de la solidaridad. Hoy la Asociación de la Memoria Histórica me ha solicitado una disertación sobre la persecución de la homosexualidad en el Estado español bajo el franquismo. Es un trabajo todavía muy arduo de realizar, por cuanto la Ley de Secretos y Protección de la Intimidad implica 50 años antes de abrir expedientes, a no ser que la autoridad permanente, la autoridad pertinente, lo autorice. Aún así, ya hay algunos estudios que nos permiten deducir que la mayoría de denuncias surgieron de la familia y del entorno social y que los condenados por peligrosidad social eran desterrados, no podían obtener el certificado de penales para conseguir trabajo y terminaron en tres cárceles especiales. Es un honor para el colectivo Atlántico contar hoy en un acto institucional como este, porque Jordi Petit, quien no lo conozca, es memoria, no memoria histórica, sino memoria viva del colectivo LGTBI, una persona que pagó con cárcel su activismo político y LGTBI, que está hoy acompañándonos aquí en Cartagena y también ilustrándonos sobre toda aquella historia que él vivió y que tocó vivir a tantísimas personas LGTBI, para personas que como yo y como muchísimas otras nacimos en una España en la que todavía hasta el año 1990 se nos consideraba personas enfermas aún sin saber ni que éramos homosexuales. Hay varios tipos de delitos, no podemos olvidar que venimos del año pasado, 2021, donde en el mes de julio se asesinó a un chico llamado Samuel Lee en Galicia por el hecho de ser una persona gay. Los delitos de odio van en aumento, por lo menos así lo reflejan las encuestas sociales, que sí que no oficiales porque no tenemos el dato para poder darlo, pero sí que vemos cómo cada día nos levantamos con denuncias sociales a través de las redes, a través de los medios, de personas que son agredidas por el hecho de ser, o parecer, que incluso a veces es más grave, incluso personas que no son LGTBI por el hecho de parecerlo también son agredidas físicamente.